Esta actriz que estamos recibiendo arrancó muy, muy, muy chiquitita. Empezó a laburar en cine, después hizo muchísima televisión, fue chica polca durante muchos años y recién estaba repasando su vida y obra y me remonté a los primeros años 2000. Floricienta, por ejemplo, hizo. ¿Qué más? Hizo en televisión también, hizo Hechizada, hizo Mujeres Asesinas 4, hizo Ciegacitas, me había olvidado de Ciegacitas. Qué bueno que estaba eso. Señoras y señores, Laura Ascurra con nosotros aquí en Pasarón. Pero decíselo como si lo contaste fuera de aire. ¿Qué sentiste cuando repasaste? Me sentí un poco vieja, la verdad. Sí, porque me remontó a esos años. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, gracias. Qué lindo estar acá. Bueno, siempre los escucho. Gracias por la compañía. Qué lindo. Una alegría, una alegría estar aquí. A nosotros nos encanta recibir artistas, porque viste que solemos hablar con políticos, con empresarios. Todo muy frío, todo muy mentiroso también. Pero Laura fue una de nuestras primeras invitadas a la birrita. Es cierto. De los viernes, en el segundo pasaron cosas. Es cierto. En la segunda temporada. Claro. Es cierto, hacíamos los viernes, era una hora más propicia. Long time ago. Ingestar alcohol. Sí, nosotros a esta hora también a veces descorchamos algo, pero medio con vergüenza. Y quizás creo que en esa época no tomaba cerveza, porque empecé a tomar cerveza hace relativamente poco. Solo cerveza. ¿Cómo es eso? ¿Durante la pandemia? ¿Después de la pandemia? Empecé, pero no fui nunca muy bebedora de alcohol. Paradójicamente, al programa que hicimos para Discovery Channel hace tantos, tantos años, que se llamaba Ciudades y Copas, y que íbamos por distintos lugares de América Latina bebiendo bebidas autóctonas, espirituosas, y no, de cada lugar. Entonces, no, no, yo no bebía mucho. Y cuando bebí, bebí lo mejor y empecé a beber lo mejor. Entonces, después fue difícil aceptar cualquier cosita que aparecía por ahí. Total. Pero la cerveza me empezó a gustar ya de grande, bastante, ya pasados los 30. Y aprecio la cerveza artesanal, me gusta sentirle ahí el lúpulo, y el amor, el amor en lo artesanal. Quizás fuimos nosotros entonces, porque fue por esos años. Es probable, chicos. Es probable, chicos. Este programa a la tarde, sí, sí. Somos los culpables. Sí, quedémonos con esa responsabilidad. ¿Por qué no? Bueno, Laura vino a compartir con nosotros esta tarde, Jueves Santo, no porque la invada el fervor religioso, sino porque... No, no. Para nada. La verdad, para nada. Se prejuzgué, pero me imaginé que no. No, no, no estoy bautizada ni nada de eso, chicos. Bueno, raro. Sí, 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 raro, pero bastante progreso, mis viejos, en ese sentido. Yo tampoco estoy bautizado, boludo. Mira vos, bautismo no es una mitzvot. No es una mitzvá, digamos. Claro, por eso. Pero escala. Yo soy bautizado que no bautizó a sus hijos. Mirá. Como para romper la tradición. Y sí, siempre hay una generación que rompe, ¿no? Está bueno. Y si no, también se puede hacer la apostasía. O sea, quien esté arrepentido... Es un trámite muy largo, ¿eh? No siempre te lo terminan. No, 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 pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, sí, sí, sí. Digo, hay cierta liberación en hacer la apostasía. Sí, de acuerdo que la pelea por el aborto estaba... Estaban incluso en las calles para empezar a hacerlo. Sí, claro, sí. Estaban sacadas unas mesas a... Que los 8M estaban en la calle, uno se... ¿Qué pasa? Con la colectiva de actrices también invitamos. A Luis de Lía no le gusta porque es muy fan del Papa, entonces, bueno. Bueno, cada uno con sus fans. Sí, obvio. Totalmente. Pero cada uno que pague su cuota de su club favorito, ¿no? Exactamente. Claro, de eso se trata la apostasía. Claro. De que te hacen pagar la cuota, aunque vos no estés tan de acuerdo. Bueno, Lau, estás haciendo un espectáculo nuevo en donde además participa un amigo nuestro, que es Juan Pablo Martini, como músico, ¿verdad? Que le mandamos un beso enorme al maestro Martini que nos está escuchando. No sé si está aquí o en Cancún, pero... ¿Hace de maestruli? Hace así, tipo... Él está... Él improvisa con nosotras. Siempre tenemos un músico en escena que improvisa con nosotras en base a lo que vaya sucediendo y a lo que el público nos vaya pidiendo. Tita y Rodecia es un formato que hace mucho tiempo venimos pensando y con ganas de hacer con Valeria Stilman, que es mi compañera, Rodecia. Y que por una cosa y la otra no podíamos llevarlo a cabo. Yo estaba trabajando, trabajé mucho tiempo en tetrocomercial, siete años en Tok Tok, de miércoles a domingo. O sea, no había bache donde poder meter esto. Y igual siempre estoy con un pie en el teatro independiente porque es mi sangre, no lo puedo evitar. Pero bueno, con Valet hace muchos años que improvisamos juntas. Ella es la Messi de la improvisación. ¿En serio? Además de una hermana y amiga entrañable. Qué linda. Entonces es muy grato poder crear con ella y pensar en improvisaciones con perspectiva de género, ¿no? O sea, cuando hablamos de impro siempre hay un camino muy amplio y se conocen varios grupos y a veces para algunos teatreros es como, uy, van a improvisar, van a hacer cualquier cosa. No, no, no. Momento. Que ahí está el intérprete dirigiéndose, siendo autor, siendo vestuarista, siendo iluminador en algún punto. Es para mí el teatro en estado más puro, ¿no? Cuando improvisamos, como lo más antiguo, lo más ancestral y donde el inconsciente también está ahí jugando mucho y se produce una magia hermosa, única e irrepetible. ¿Hay un disparador del público? Hay un disparador. Titi y Rodesia se conocen por una situación que no voy a spoilear, pero bueno, ahí aparece un destello de sororidad y a partir de ahí comienzan cuatro improvisaciones. Entonces sí le pedimos al público que solamente es nuestro autor intelectual, nadie pasa al escenario, nadie es bulineado. Menos mal porque esto me da una vergüenza terrible. Claro, pero entonces es interesante porque es como empieza a ser un espectáculo en donde todos somos activos, ¿no? O sea, nosotras poniendo el cuerpo y el público como autor intelectual pidiéndonos determinados personajes, regiones. Creo que el compañero vino a una función donde, por ejemplo, en una comedia musical nos pidieron que mi personaje sea un chico trans que baila flamenco y que trabajaba vendiendo chori. Ajá. Y después el personaje de Vale era un administrador de edificios del Opus Dei que cantaba heavy metal. con eso hicimos una comedia musical y le dijimos al maestro Martini, buena suerte. Y le pusieron nombres de golosinas, de las golosinas de nuestras infancias. Pusimos un nombre de, a ver, claro, de algo que es muy popular, o sea, el otro día vinieron unos amigos chilenos y me dijeron, Tita y Rodecia, ¿quiénes son Tita y Rodecia? Entonces ahí les explicamos, pero para cualquiera de nosotros. ¿No tienen Tita y Rodecia en Chile? No, no tienen Tita y Rodecia, no, lamento romperte el corazón. No, no, mi corazón con Chile ya estaba roto, pero ahora a veces les tengo un poquito de pena. Sí, y bueno. Sí, porque eso es un clásico, es parte de nuestra infancia. Ahora entiendo muchas cosas. Porque a veces también quieren poner una grieta entre la Tita y la Rodecia. Claro. No pongamos grieta. Tita y Rodecia, no Tita o Rodecia. Claro, vamos con las dos y bueno, nos parecía divertido. A mí me gusta más la Tita, ¿qué querés que te diga? Hay momentos. Yo soy más de la Rodecia, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿A vos también? Hay momentos que soy más de la Rodecia y hay momentos que soy más Tita. Ahora lo que pasa con la Tita y la Rodecia, bueno, se han hecho más chiquitas, pero las dos. Y tienen menos capas de chocolate al punto de que ahora ves que las dos capas de la Rodecia son una gallerita manón porque ya sale el relieve. Sí, el relieve se transparenta. Se transparenta el chocolate. Tristísimo, tristísimo. La crisis. La amiciadura, ¿no? Las cuentas de lo que es este siglo. Ahora antes eran grandes, ¿viste? Claro, eran grandes. Pero eran un pedazo de... ¿Cómo hablaba el chico trans que vendía chorizos y qué más hacían? No, y bailaba flamenco. Y bailaba flamenco. No, y era... Eso sabían, cuando te lo pidieron, sabían de tu pasión por el flamenco. Probablemente, probablemente. Sí, 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 estaba medio orientado en España porque el personaje... Porque empezó la improvisación Vale y empezó planteándolo en España, entonces, que era un niño que estaba buscando su destino. Y que, claro, que vendía los chorizos en la terraza de la casa y con eso se ganaba la vía. Y nos divertimos y es muy genial, ¿viste? Hay algo de esto que... de una adrenalina, ¿no? De que el público está... ¿Cómo van a resolver esta situación? Es eso. De algún modo uno espera que le pifien o que algo salga mal cuando están improvisando. Y si sale algo mal, porque alguien se confundió el nombre de uno o el apellido, lo que sea, se repara y también el público, en ese sentido, siempre va a estar a favor del artista. Sí, sí, sí. Arriba del escenario. Porque lo que pasa es que el equivoco produce una puerta nueva, no paraliza. Exacto. No hay ningún momento en el espectáculo se queda con la mente en blanco. En la impro, la técnica de la impro es una técnica particular, especial, que va muy distinto al camino, digamos, a la autopista del teatro clásico. Es re distinto. Es mucho más dinámica. Muchas veces el paralelo tiene que ver más con el deporte que con el teatro, porque hay una cosa de estar pasando la pelota, de tener una situación más dinámica y más deportiva, te diría. Mirá. Entonces, la premisa básica de la improvisación es acepto tu propuesta. Yo no filtro, no me importa si me gusta, si no me gusta, si me tengo que agachar, si voy a ser de un perro y se me va a ver la bacha. O sea, no, yo acepto tu propuesta y no la juzgo y voy sumando en base a tu propuesta. Eso es bien interesante también para la vida. Claro, claro, sí, sí. Ahí nos damos cuenta de cuántas veces también decimos que no y negamos cosas. Y la improvisación es un paso, digamos, para construir la letra, pienso. Es el paso siguiente o ya estás pensando después en a dónde vas a llegar. Es un mantra, es un ejercicio de tiempo presente todo el tiempo. Porque en la medida en que vas pensando, ah, acá la historia puede ir por tal lado, por ahí un compañero propuso otra cosa que la llevó para otro lugar. Entonces es medio como estar remando, ¿viste? Y hay que tener mucha tolerancia a la frustración también, ¿no? Total, total. Y yo muchos años cuando teníamos nuestro primer grupo de improvisación que se llamaba Impronta, yo venía del teatro clásico, ya de chica estudiaba los textos y ya laburaba también como actriz. Y me pasaba que yo sufría por no hacer reír al público, ¿no? Y a veces me llevó mucho tiempo entender que en realidad lo que proponían mis personajes o el color de mi interpretación en la impro era sostener o dar el pase para que el otro haga el gol, ¿no? Y esa asistencia me llevó mucho tiempo entender que también es parte de construir la jugada. Pero bueno, sí, sí, la frustración del epifio, pero hay algo que no tiene que existir el filtro en el sentido de no juzgar y dejarte llevar. Y necesariamente es unida y vuelta. Digo, porque ustedes lo hacen de a dos. Yo he visto algunos grupos de improvisación que son más, pero lo que no debe ayudar mucho a esta técnica es hacerlo solo, ¿no? Hay también, hay enormes improvisadores, improvisadoras que hacen espectáculos solos y que también necesitan la retroalimentación del público. O sea, eso es clave. Tiene que haber ido y vuelta en algún momento. Sí, 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 porque necesitas ahí que alguien te tire la pelota de algún lugar y corroborar que lo que está sucediendo es en tiempo presente. Claro. Eso es como re clave y re mágico para el que lo está viendo de alguna manera. ¿Y pasa que la improvisación es tan genial que la querés escribir después? A veces puede pasar. A veces puede pasar que algún personaje fue muy divertido. Y queda. Y da, claro, y da para desarrollar. Nosotras con Vale, con nuestro grupo de improvisación de antes, teníamos siempre, había como un rocatagliata, siempre mencionábamos, ya era como una interna nuestra y siempre aparecía un rocatagliata en la improvisación, ¿no? O sea, como el apellido y era más una interna nuestra y una vez dijimos, che, vamos a hacer algo con rocatagliata, ¿no? Porque pobre. Un célebre geógrafo rocatagliata, un profe de la facultad. Mirá. Sí, sí, ahí es un apellido que impone respeto, ¿no? Claro, es muy genial. Muy italiano, muy italiano. Muy italiano. Imagino que ensayan, ¿no? Entrenamos. Entrenan, claro. Entrenamos. Qué grande. ¿Cómo son esos entrenamientos? Y esos entrenamientos, por ejemplo, con el maestro Martini, es empezar a buscar la dinámica de, por ejemplo, cómo entra el universo musical en las propuestas que nosotras vamos haciendo, ¿no? En los momentos de tensión, por ejemplo, cuando hacemos telenovela mexicana, hay momentos de tensión en el maestro. Son muy buenos, muy buenos esos números. Hay muchas voces, mucho acento. Y vamos pidiendo, el público va pidiendo y nosotras vamos haciendo en base a lo que el público pide y bueno, y ese también es el riesgo, ¿no? Y si no sale, no sale. A mí me acuerdo que había pasado también en una impro que era venezolano y me empezó a salir mexicano y entonces lo usé también para la improvisación. Claro. Pues que he sido deportada y estoy aquí. Dame mi tequila. Buenísimo. Es Laura Ascurra quien están escuchando que está por los barrios, además, haciendo esto. Tita y Rodesia, el viernes 14, por ejemplo, el viernes que viene, después de mi cumple, va a ser en Temperley esta actividad en el Festival de Teatro y Género en el Centro Cultural del Sur, ahí en Mix 1066. Temperley. Sí, en Temperley van a estar el 14 a las 21 horas. Después la otra semana, el miércoles 19, en Casa Brandon. Acá cerquita. Ah, esto acá en la ciudad, sí. Sí, Villacrespo, Villacrespo. En Casa Brandon van a estar a las 19 y a las 20 horas. No, perdón, el miércoles 19 a las 20 horas. Ahí vamos. Ahí en Casa Brandon, en Drago 236, las entradas están en Pass Line. Y después a Morón se van el domingo 23, ¿verdad? Sí, nos encanta el Conurbano, zona oeste, nos divierte mucho. ¿Morón dónde? Morón en el Teatro Municipal Gregorio Las Ferrere. Esto es entrada libre y gratuita, Brown y San Martín. Sí, porque es dentro de un ciclo, nos invitaron dentro de un ciclo Humorón, que hacen todos los domingos. ¿Va a poder ser la Universidad de Morón? ¿De la Universidad o de la Municipalidad? Claro, es de la Municipalidad en el teatro, que es precioso ese teatro, y con mucho gusto lo llevamos y la gente se divierte. Y es una salidita, es una salida en familia también. Vos tenés que hacer, por ejemplo, ahí en Morón, a un chico que es militante, kirchnerista, pero que a su vez odia el teatro, odia el teatro y está ahí medio por la fuerza. Está por militancia, en realidad. Quiso ir a ponerle onda a que se junte gente. Y porque esto es para el pueblo, y porque las entradas son gratuitas, y esto lo hacemos para todes, para todas las personas que nos siguen, porque el teatro es cultura, porque el teatro, ¡Viva el teatro, viva el teatro, viva el teatro! ¡Ibamos todos de la mano! Y la gente no se le prendía, ¿viste? No se le prendía, el tipo se ponía más de mal humor. Si no hubieras dicho que iba con su novia gorila, por ejemplo, al teatro, que podía ser como una cosa dramática. La próxima venimos con Vale y hacemos el ping-pong. Hay muy poca producción de ficción ahora, acá en la Argentina, en la tele no se ven casi ficciones. Ahora va a salir una ficción, la última ficción a tab, la segunda parte, que eso se filmó el año pasado, y va a salir a la luz ahorita. Creo que la semana que viene, sí, pero fue la única que se filmó para nuestra televisión abierta. Claro, lo que está sigue habiendo, vino la semana pasada Mecha Morán, por ejemplo, es mucha producción para las plataformas. Exacto. Series para las plataformas. Para el actor argentino, ¿esto reemplaza a la anterior oferta de trabajo que había? ¿Se tuvieron que adaptar? ¿Tuvieron que cambiar en algo? Sí y no. O sea, sí, está bien, porque sigue siendo laburo, porque seguimos produciendo, pero no porque no hay una producción nuestra local, interna, que sea para nosotros. Y además las plataformas en este momento todavía se siguen peleando qué pasa con los derechos de repetición, o sea, eso todavía no está claro, no está organizado. Muchas de las producciones también son para afuera, entonces los actores están interpretando en neutro. ¿En serio? ¿De verdad? Claro, claro. Y eso también está sucediendo. Una reproductora de acá está haciendo producciones para allá y dejó de hacer, digamos, lo que tiene que ver con nuestra identidad, que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Dejar de contar historias que son nuestras, que nos representan, que nos vemos ahí y que fue, creo yo también, lo que provocó el furor que fue en su momento Polka cuando invita a este nuevo género costumbrista en donde todos nos veíamos, ¿no? Todos estábamos... Nos veíamos reflejados. Estábamos ahí, éramos el espejo de eso, ¿no? Roxy Panigasi. Roxy Panigasi, solitas, llevarita, o sea, campeones, otra televisión, otro momento, no estaba el minuto a minuto tan neurótico como está ahora y bueno, ahora sí hay una... Y otra guita. Otra guita, uno a uno, otra cosa, otra cosa a todos, ¿no? Qué interesante lo que decís de identificarse, ¿no? Porque es cierto que la plataforma homogeneiza internacionalmente y licúa las identidades. No, y va marcando cultura, sociedad, va tirando un tipo de prototipo de persona o de... Entonces también eso es interesante. Bueno, ¿qué estás contando? ¿Cómo lo estás decidiendo contar? ¿Este personaje va a estar... Esta mujer de 70 años va a estar toda operada y nadie va a hacer referencia a eso? No sé, ¿no? O sea, como plantear también los modelos de belleza, los modelos heteronormados. Esto es lo que también desde la industria audiovisual tenemos que plantear en estos tiempos, ¿no? Y es bien interesante. Esto está buenísimo porque justamente en el teatro independiente tenés libertad absoluta para introducirlo, ¿no? Claro. Y además, bueno, en la medida en que también lo puedo hacer, después ya me meto en otros proyectos que también me encantan y laburo bajo la dirección de otras personas, de otras historias, con otras estructuras. Pero mientras puedo y tengo ahí el bachecito, me encanta meter mis proyectos. Es Laura Ascurra quien están escuchando, actriz, queridísima actriz argentina de toda nuestra vida, de un montón de series que, si te pasa como a mí, seguro ni siquiera recordás, pero estaba ella. Y ahora está haciendo esto, una impro con su compañera, con Valeria Stilman, que se titula Tita y Rodecia, y que encima pueden seguir en las redes, ¿no? Claro, arroba somos Tita y Rodecia. Nos encuentran allí, a estas golosas actrices. Gracias, Lau, por venir. Un placer, gracias a ustedes, chicos.